Márchale bonito al domadre y dice Salucita de la hora, hay más mis compañeros que están iniciando Y chúpenle compadre, porque no siento nada Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco hablando Y ese pasito, y ese pasito Rico, 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 rico Y ese pasito Salucita de la hora, hay más mis compañeros que están aquí Rico, rico Y ese pasito, y ese pasito Salucita de la hora, hay más mis compañeros que están aquí Con franquita de la hora, hay más mis compañeros que están aquí Con franquita de la hora, hay más mis compañeros que están aquí Rico, 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 rico Y esa baila para las bailarinas Salucita de la hora, hay más mis compañeros que están aquí Salucita de la hora, hay más mis compañeros que están aquí Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Y esa baila para las bailarinas Báilalo, 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 báilalo Mi cachetito se pone rojo y mis palabras han de cambiar Mi cachetito se pone rojo y mis palabras han de cambiar Sabeduría yo adquirí de los magueyes y su mamil Sabeduría yo adquirí de los magueyes y su mamil Nos vamos saludando a todos los amigos que les gustan porque Y báilelo, 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 quítselo Y suérale, 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 ahorita Mis palabras se entienden del audio Súbale, súbale, súbale Tómate una, tómate dos, venga bonita entre los dos Si me borracho me hace cuidar, si te borrachas te llevaré Y báilelo, 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 quítselo Vámonos, vámonos compadre, con temita Y suérale, 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 ahorita Música 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 Y donde están los chivarritos Hay un barbujete bonito De aquí de Irán, me chan de tanto Y baila, 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 baila Y donde se van a meter esas palabras Cantes arriba y las caldas arriba Cantes arriba y las caldas arriba Soy ya, soy ya, soy ya, soy Y así nos juega Y así nos juega Y de pisar Hay un barbujete que está para llamar Hay un barbujete que está para llamar Hay un barbujete que está para llamar ¿Quién es otra? ¡Sí! Yo también quiero otra Pero mi vieja me regaña, compadre Seguimos bailando y seguimos gozando Y un, dos, y un, dos, tres Suéltala, prima Con un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y sona la sona, la sona el orito Rico, rico, rico Y sona, la sona, la sona, la sona, la sona Y sona, la sona, la sona Y sona, la 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 sona, la sona, la sona, la sona Y sona, la sona, la sona, la sona, la sona, la sona Y sona, la sona, la sona, la sona, la sona Y sona, la sona, la sona, la sona, la sona Ojalá Con un niño pequeño, con un niño pequeño, con un niño pequeño, también siempre lo recuerdo. Ella es muy bonita, ni tampoco es fea, ella es muy sincera, yo también recuerdo. Con un niño, con un niño, ni tampoco es fea, ella es muy sincera, yo también recuerdo. Báilalo, 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 báilalo. Hay una gente que está bailando en esta noche. Y un, dos, y un, dos, tres. Y dice, suelta la bonita, van a ser de Oaxaca. Y dice, así de Oaxaca. Rico, 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 rico. Y dice, suelta la bonita, va a ser de Oaxaca. En el patio de Tianto, se salen las paletas. En el patio de Tianto, se salen las paletas. Actually, suelta la bonita, se sube al pan, y el gifo hace ingresa. Y luego está siempre la bonita, y se shuts, yo � recom puedo. Y el gifo hace ingresa para integrar. Que descone el día. Uh, un, 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 un. Rico, 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 rico. Un amor de iguana verde le dice a una colorada Vámonos para mi tierra pasar la temporada Un amor de iguana verde le dice a una colorada Vámonos para mi tierra pasar la temporada Un amor de iguana verde le dice a una colorada Un amor de iguana verde le dice a una colorada ¡Gracias!